Muy buenas a todos chicos y chicas, Mosgamer no habla, y estamos aquí con Phoenix Wright Ace Attorney, vamos a seguir con el caso, no apagar la consola. Manfred von Karma, el mejor fiscal que existe, pues este va a ser uno. ¡Qué mal pato! ¡Qué mal pato! La defensa está lista su señoría, señor Bon Karma, la acusación está lista. Imbécil, si piense usted que no está listo estaría aquí. Eh, cierto, disculpen. Pues venga, vamos a darle. Hasta el juez le tiene miedo. Pruebas concluyentes. Un testigo decisivo. ¿Necesitamos algo más? Pues no, la verdad, con esto debería ser suficiente. No, la verdad, con esto debería ser suficiente. La víctima de este caso fue el abogado o defensor en el incidente de L6. Misty Faye, madre de Maya y de Mia, una médium que desapareció tras el incidente de L6. Veterano Manfred von Karman, veterano fiscal que no ha perdido un solo caso en 40 años de carrera. Mentor de Edsworth. Un show parece nerviosa. A las 12 días de esta mujer escuchó unos disparos. A las 12 días de esta mujer escuchó unos disparos. La víctima sin duda, no está. La víctima sin duda el resultado del día. No puede ser... Obviamente... EnTributo de la hora en el escenario nos da una especie de detalle de la gira. Ah... Muy bien. Vamos a ver el planario. Pero no es como si se le gusten. No, no, no. No, no lo tiene. Declaración del testigo. El arresto de H-Word. El arresto de los brazos de H-Word. No, no lo tiene. Vale, ahora si no recuerdo mal, en... Pero la mañana siguiente, hay que presionar. Oh, ¡ah shower! Un momento Итак... Igualmente... ... also Wieини... Mi espera no sé qué saben si ella tiene derecho cierto sabor a su rival. He visto que esto era mucho. ¿No tiene que serático con la plotstlús? Oh... Esa información es fundamental. Incluye el testimonio. De acuerdo, lo siento señoría. El arma del primer que encontramos en la barca fue la prueba decisiva. Presión. ¿Por qué esa pistola es una prueba concluyente? La misma risa malvada que Edgeworld. Sí, pero multiplicada por 10. La pistola de la barca tenía huellas digitales y coinciden con las huellas de la mano derecha de Edgeworld. ¡Ponk! ¡Ponk! Kayak, bonkarma. Arma de crimen. Calibre 22. Tres disparos. Huella de la mano derecha de Edgeworld. ¡Ponk! Huella de la mano derecha. ¡Gracias por ver! ¡Ah! Ahora vengo Vale, perdón Le he dado antes al click antes de reanudar el video Pero bueno, solo le he dado una vez Así que esto es lo que indica es inmediatamente después Que daño. C— 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 H— C— 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 ¡No es cierto! C— No me muestran. Por eso no le he dado cuenta. ¿Puedo párpico a reanudar? No es cierto. No sé si... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 entre nada, atengas a las consecuencias. Y bien, señor Ray, ¿quieres seguir con el tema de la cámara? Presionar más. ¡Ahora nunca! La cámara es fundamental para este caso, señoría. Puede que incluso sea la clave para resolverlo. Por lo tanto, voy a seguir haciendo preguntas sobre ella. Uf, ¿me habré pasado? Muy bien, señor Tejar, háblenme sobre su cámara. Vale, vale. La cámara estaba preparada para sacar fotos de una lluvia de meteoritos. Pero si no cae. Señorita Hart, ¿por qué eligió ese lago para fotografiar meteoritos? En ese lago hay mucha niebla. No parece un buen lugar para observar meteoritos. Bueno, es que... bueno, yo... supongo que no pensé con la cabeza. Señor Wright, no permitiré que se aproveche de las cortas entendederas de mi testigo. ¡Eh, un momento! Siga con su testimonio. Nos estaba explicando cómo vio a Edgeworth. Por favor, no más comentarios innecesarios. Ahora en esta, la cámara estaba preparada para sacar fotos de una lluvia de meteoritos. Entonces, cogemos y presentamos la prueba del lago. O sea, la foto del lago. ¡Protesto! ¿Fotografiaba estrellas con gases? ¡Eso es mentira! ¿Quién lo dice? Mira esta foto. Esto se tomó de forma automática, ¿verdad? Eh, sí, así es. Para fotografiar estrellas hay que enfocar al cielo con la cámara, señorita Hart. Pero la foto demuestra claramente que la cámara apuntaba directamente al lago. Señor Wright, ¿a dónde quiere llegar? La testigo no fue al lago para fotografiar estrellas, su señoría. Entonces, ¿qué quería fotografiar? Señoría, mire esto. ¿Quién intentaba fotografiar la señorita Hart en el lago? ¡Toma ya! Señorita Hart. Esto es lo que pretendía fotografiar. ¿Qué es esto? ¿Un recorte de prensa? ¿Burby? Ah, el monstruo del lago Gold. ¿Y bien, señorita Hart? No, no tenía ni idea de que hubiese un monstruo en el lago. ¿Tiene alguna prueba? Venga, demuestra que fui al lago para fotografiar a ese tal Gordy. ¿Tengo pruebas? Tengo una prueba. ¡Mmm, qué intriga! Muy bien, veamos esa prueba. Y nada de bromas esta vez, se lo ruego. Esto demuestra que la testigo pretendía fotografiar a Gordy, el monstruo del lago. La cámara del Lota. ¡Toma ya! La prueba está en su cámara, señorita Hart. Su cámara estaba ajustada para que la activase un ruido fuerte, ¿verdad? De hecho, esta foto se hizo a causa de un disparo en el lago. Y aquí, este artículo sobre Gordy, sobre Gordy. Según este artículo, Gordy hizo un ruido muy fuerte al salir del agua. Y bien, usted quería fotografiar a Gordy, ¿verdad? Por eso había ajustado su cámara para que se activase con un ruido. ¡Orden en la sala! Ya veo. Yo también lo encuentro un poco raro. Pues claro. Y bien, señorita Hart. Acampó allí para sacar una foto de Gordy, ¿verdad? Sí, muy hábil. Pero qué listos son ustedes los abogados. Pues sí, listillo. Fui allí a sacar una foto a Gordy. Me ha pillado. ¿Y qué? ¿Eh? Pero eso no cambia nada. Yo le vi. Exacto. Nos ha hecho perder varios minutos de nuestro valioso tiempo solo para demostrar que la testigo es una idiota que creen los monstruos. ¡Eh, oiga! En tal como ella ha dicho, ¿y qué? Eso no cambia nada. Falso. Estaban intentando ocultar este asunto de Gordy por alguna razón. Lo sé. Pero, ¿cuál? Da igual. Lo averiguaré. Señorita Hart. ¿Por qué no nos ocultó el hecho de que quería fotografiar a Gordy? Modifique su testimonio. Vale, pues lo modificaré. Pero eso no cambiará nada, la verdad. Algo tiene que cambiar. Y voy a descubrirlo. En realidad no soy una estudiante universitaria, soy una fotógrafa de investigación. Imaginen si consiguiese una foto de ese monstruo. Menudo bombazo. Uy, perdonad. Por eso acampé en el lago. Pero eso es lo único que les oculté. Cuando escuché el pum, dirigí mi mirada al lago. No había mucho en lo que fijarse, así que no aparté la mirada de esa barca. Entonces vi una luz cerca de la mano de uno de los hombres. Y oí otro disparo. Estuve mirando la barca todo el rato. Se me caí. Que me caiga aquí muerto, si miento. Se me caiga. Bueno, señor Wright. Puedo interrogar a la testigo. La declaración de la testigo no ha cambiado. Que ella sea una universitaria o una fotógrafa es totalmente irrelevante. No podemos perder el tiempo con otro interrogatorio inútil. ¿Qué es eso? Reivindico el derecho de la defensa de interrogar a la testigo, su señoría. Monkarma trauma algo. Lo presiento. No quiere que la interrope de nuevo. ¿Por qué? ¿Habrá otra contradicción? Muy bien. Puede comenzar su interrogatorio. Parece muy seguro de sí mismo. Seguro que tiene algo al frente. ¡Ja! Esto sería una novedad. ¡Oh, oh! ¡Qué gracioso! ¿Es usted consciente de que esta es su última oportunidad, señor Wright? Si no encuentro nada extraño en la declaración, la testigo podrá marcharse. Y entonces emitiré mi veredicto, señor Wright. ¿Comprendido? Sí, su señoría. Interrogatorio. Nueva declaración del Lothra. Vale. No había mucho que fijarse. Hay que presionar. Presión. ¡Un momento! No había mucho en lo que fijarse. Eso es. No sé. Si escuchó un ruido y pensó que era Gordi, me extraña que perdíse el tiempo fijándose tanto en una barca. ¿Qué? ¿Qué he hecho ahora? ¿Por qué me mira así? Muy, muy sospechoso. Es la hora de sacarme de las pruebas. Que el testigo continúe. Tranqui, abuelo. Ya sigo. Ahora, teniéndose reaccionada esta, presentamos el artículo. ¡Protesto! Uy, qué gallo me ha salido ahí, ¿no? Señorita Hart, ¿realmente miraba usted a esa barca? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Claro que estaba mirándola. No había nada más. Cualquier persona normal la hubiese mirado. De acuerdo. Cualquier persona normal. ¡Pero usted es un normal! Mira. Pero usted está lejos de ser su normal. ¿Qué? Al que no se atreva a subir aquí y repetir eso. Usted acampó en el lago para sacar una foto a Gordy. Piensa en ello. ¿Qué habría hecho usted si hubiese escuchado un rato? Usted habría dirigido su mirada al agua para intentar ver a Gordy. Y no habría prestado atención a esa barca. Silencio, continúe, señor Wright. Usted declaró que dio la barca con sus prismáticos. Pero para verla no necesitaba prismáticos. Los necesitaba para buscar a Gordy. Y eso es lo que estaba haciendo. ¿Y bien? Sí. Bueno, ahora que lo dice... Sí, había cogido los prismáticos y estaba mirando el lago. Es que Gordy podría estar por allí. Señorita Hart. ¿Está usted diciendo que no estaba mirando la barca? Eh, lo siento. No les he mentido, de verdad. Es solo que me hacía tanta ilusión ser testigo de un asesinato. Y me dejé llevar un poco. ¿Estaba segura de que estaba mirando la barca hasta ahora? Esto es totalmente inesperado. Pero da igual. Usted tiene la foto. Tiene una prueba. Pero en ella no se ve quién dispara. Ya, por eso hice esta foto y... Ya es suficiente. Testigo. Ha tenido un día muy duro. Cierra la bocata. ¿Qué? ¿Qué estaba a punto de decir? Hizo la foto y qué. Un segundo. Un segundo. La ampliación. ¿Por qué Bon Karma no le dejó enseñarla? Hmm, me lo imagino. Está claro que esa ampliación muestra algo que no le viene bien a Bon Karma. Tengo que hacerlo ahora. Aunque si me equivoco, Edgeworth irá a prisión como mínimo. ¿Qué hago? Solicitar la ampliación. Señorita Hart, mire esta foto. Usted la ha ampliado, ¿verdad? Eh, sí, así es. ¿Por qué no ha presentado dicha ampliación en el juicio? Porque, porque no existe. ¿Qué dice? Para empezar fue usted el que me dijo que no la mostrase en el juicio. Viejo chiflado. ¿Qué quiere decir esto, señor Bon Karma? Esto, ehem. Señorita Hart. Enseña la foto al jurado. Muéstrenos esa ampliación. Protesto. La acusación se niega en que se muestre esa prueba. Protesta denegada. Que la testigo muestre la ampliación al jurado. Aquí está. Sigue sin saberse quién es el que... Hmm, sigue sin verse claro quién dispara. Podría ser el acusado, pero podría no serlo. De todas formas, acepto esta foto como prueba. ¿Satisferto, señor Wright? Hmm, tiene que haber algo. Usted quería ver la ampliación, pues ahí la tiene. Algo que no nos aporta nada. Por eso solicité que nos enseñase. Supongo que esto quiere decir que el interrogatorio ha terminado, obviamente. Por tanto, querría concluir el interrogatorio a la señorita Lota Hart. Ya tardaba. Me ha hecho perder el tiempo de forma flagrante. ¿Tiene algo que añadir, señor Bonkarma? Dije todo lo que tenía que decir al comienzo de este juicio. Pruebas concluyentes. Un testigo concluyente. ¿Necesitamos algo más? Yo creo que no. Entonces es el momento de que emita mi veredicto. Un momento, esto no debería ser así. Tiene que haber una pista en esta ampliación. Esto va muy mal. ¿Qué hago? Protestar por la ampliación. Su señoría, hay algo decididamente extraño en esta ampliación. Ya veréis lo que es. ¿De qué se trata? Joder, otra vez le da clic derecho. Señor Wright, explíquenos qué quiere decir. ¿Qué tiene de extraño esta foto? Bueno, vamos allá. Voy a enseñarles lo que encuentro extraño en esta foto. La mano. ¡Toma ya! Aquí, su señoría. ¿El hombre que dispara? No estoy seguro de entenderle. ¿Qué tiene de extraño? Fíjese con qué mano sostiene la pistola, su señoría. ¿La mano? Esa mano se contradice con una de las pruebas. ¿Qué le pasa a la mano izquierda de ese hombre? Se lo enseñaré. Le mostraré la prueba que se contradice con la mano izquierda. Y seleccionamos la cipa. La pistola. La prueba está clara. El hombre de la foto sostiene la pistola con su mano izquierda. Sin embargo, las bueyes de Edgeworth que se encontraron en el arma son de su mano derecha. Por consiguiente, el hombre que está disparando en esta foto no es el señor Edgeworth. Ahora que todos los presentes en la sala se han calmado, me gustaría reanudar la sesión. ¿Señor Wright? Sí, su señoría. Nos ha aportado una prueba definitiva. Ahora sabemos que Edgeworth no disparó la pistola esa noche. Sin embargo, esto nos deja una duda importante. Si no fue el señor Edgeworth, ¿quién disparó a la víctima? Ahí quería llegar. Como ya hemos visto, no había nadie más en el lago aquella noche. ¿Quién sino el acusado pudo disparar? La propia víctima. Solo queda una explicación posible. El hombre que disparó la pistola fue la propia víctima. Orden en la sala. ¿Nos intenta decir que la víctima se suicidó? Exacto, su señoría. No se me ocurre otra explicación. En efecto, es la única opción que nos queda. Lo siento mucho, señor Wright. Pero el suicidio está totalmente fuera de lugar. ¿Eh? ¿Qué? Un examen de la herida de la víctima revela la distancia a la que se realicó el disparo. ¿La distancia? El asesino disparó a más de un metro de distancia de la víctima. ¿Un metro? ¿Cien centímetros? Es imposible que se tratase de un suicidio. Orden en la sala. Señor Bonkarma, ¿estás seguro de que estos dos son exactos? Por supuesto, yo también había considerado la posibilidad de un suicidio. Hmm, comprendo. Muy bien, dejen que les dé mi opinión. Teniendo en cuenta la situación, el disparo tuvo que hacer el señor Edgeworth. Sin embargo, las huellas del arma revelan que el asesino no fue el señor Edgeworth. Es todo un enigma. Por lo tanto, solicito suspender la sesión por hoy. El tribunal exige a la defensa y a la acusación que siga el investigante. ¿Comprendido? Sí, su señoría. Eso es todo. Se levanta la sesión. Salta la sesión. Se levanta la sesión. Mira, si está managedud. OK. OSPETE. Pero tamanho, si está en toque la sesión. Son lí Angst, seed pot. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.